El segundo proyecto de ordenanza tiene que ver con la adecuación de la tarifa que paga el pasajero, que nosotros estamos proponiendo un ajuste de un 26%, hay que aclarar que, por ejemplo, costos como el combustible tuvieron aumentos del 70%, los colectivos duplicaron su precio, los neumáticos, por ejemplo, desde el último estudio de costos de diciembre del 2019, aumentaron un 130%, o sea, más que duplicaron el precio de los neumáticos. Todo eso, si bien el sistema se ha reducido un poco porque está reducida la prestación, hemos hecho una situación de equilibrio y hemos generado una tarifa que es, digamos, el 26% de aumento de noviembre del 2020 a la fecha es similar al 25,6% de aumento de la inflación que determina el CREVA para Bahía Blanca. Entonces, consideramos que es un aumento que va en concordancia con el aumento general de los precios de la acción. ¿Y ha sido aprobarse? ¿Cuánto terminaría costar? Pasaría a costar 59,40. La tarifa plana, la tarifa promedio que pagan los pasajeros pasa a ser de 33,70, porque casi el 70% de los pasajeros tienen algún tipo de descuento, o bien atributos sociales, o bien pasajeros frecuentes, escolares, universitarios, etc. ¿Y esos atributos no están contemplados que se toquen para nada? No, no, o sea, todo el cuadro tarifario aumenta un 26%, pero se mantienen todos estos beneficios, evidentemente. ¿Mantienen el proyecto de ordenanza? No, no, quería agregar que este proyecto de ordenanza incluye un aumento en la misma proporción, este 26%, de los subsidios que paga el municipio. O sea, de 9 pesos por viaje que está pagando hoy, pasa a pagar 11,30. Y en este caso no había alguna herramienta provincial o nacional de financiación, sabemos que hay problemas con los subsidios de Nación, para que no impactaran un 26% en la tarifa. Es que por mes el sistema ya recibe 18 millones de pesos de subsidios nacionales y 32 millones de pesos de subsidios provinciales, más los 10, 12 millones que está aportando el municipio, digamos, si bien permanentemente se está inyectando dinero y estos subsidios en términos generales van acompañando ciertos crecimientos, salvo los nacionales que están congelados desde hace alrededor de 6, 7 meses, el resto trata de acompañar el aumento de costos, pero digamos que no alcanza.